Como un bello amanecer El nuevo salió Iluminando mis noches vacías Desde que te conocí Todo en mi vida cambió Supie al mirarte que al fin Se alejaría el dolor Que para siempre seríamos dos Enamorados Siempre te amamos Eternamente Si no te hubieran conocido No sé que hubiera sido de mí Mi amor Sin tu mirada enamorada No sé si yo podría vivir Sin el latido de tu corazón El mundo es más frío Nada tendría sentido Si nunca te hubiera conocido Toda mi vida soñé con tu llegada mi amor Así yo te imaginé Tan bella como una flor Tuve que siempre seríamos dos Enamorados Sin el latido de tu corazón 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 El mundo es más frío Sin el latido de tu corazón 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 Conocido Nada tendría sentido Si nunca te hubiera Conocido Nada tendría sentido